Música Escúchame, una palabra, que ya no puedo soportar, hasta que el alma, sé que te hice, para tu corazón, pero es mejor para los dos, pero no has olvidado Música Me tomas las flores, nunca me dio amor, en ellas te estremo, mi amor, mi corazón, un día te marchó Música Lo descubrí, lo que tengo que hacer y pensar en ti, que ahora te quiero revivir, mi amor, por favor di que así Música 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 Música